El es todo para mí El es todo para mí El es todo para mí Para dar vida y salvación El es amor El es todo para mí El es todo para mí Para dar vida y salvación El es todo para mí El es todo para mí Para dar vida y salvación Para darnos vida y salvación Amén 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 Amén